Propicios días, tardes o noches amigos de Vandal, buenas, ¿qué tal estáis? Soy Saul González y en el vídeo de hoy voy a hablaros de algo muy especial, ya que me encanta el género de los shooters, sobre todo los shooters clásicos, esos shooters de los 90 como Doom, Quake, Heretic, Wolfenstein 3D y demás que eran frenéticos, que eran divertidísimos y que consistían básicamente en reventar todo lo que había en pantalla en niveles muy muy complicados en los que era muy fácil perderse. Y que vamos, me encantaban. Luego, a principios de los 2000, todo esto cambió con títulos como Half-Life o Highlights 2, Halo, Call of Duty, juegos también buenísimos, pero en los que el frenetismo y el diseño intricado de niveles pasó en segundo plano a favor de la puesta en escena cinematográfica, de la introducción de sistemas heredados de los juegos de rol, de la ambientación en mundos enormes y muchas otras ideas que se fueron aplicando para evolucionar el género de una forma para mí correcta también. Sin embargo, en los últimos años han sido muchos los estudios que han querido volver a lo clásico, aplicando novedades y retoques a la fórmula, modernizándola de manera que sea igualmente disfrutable dos décadas después de aquella época. Un ejemplo claro lo tenemos en la propia ID Software con la versión de 2016 de Dune y el reciente Dune Eternal que fue increíble. Pero también hay otros muchos estudios indie que han querido volver a lo clásico de verdad, a la fórmula original de Wolfenstein 3D o de Dune. E incluso tenemos una editora llamada New Blues Interactive especializada en esos juegos, que en redes y foros empiezan a identificarse con el término Boomer Shooter. En este vídeo voy a repasar los mejores de todos ellos y hay algunas joyitas increíbles. Han sido seleccionadas por mi compañero Flange Matas, que también le gusta mucho el género, y os aseguro que hay muchos que si sois amantes de los shooters clásicos, lo vais a disfrutar porque yo los he jugado y son alucinantes. Vamos al lío. Vamos a empezar precisamente por el que yo creo que es el mejor de todos, Dax, que es probablemente el representante de Boomer Shooter más conocido y también uno de los que más fiel se mantiene a los orígenes. Con una campaña dividida en tres episodios, es un frenético festival de sangre en el que los jugadores avanzan a toda velocidad por niveles sacados del inframundo para acabar con sectarios, demonios y criaturas de todo tipo, haciendo uso de escopetas, lanzamisiles, espadas y otros artilugios más que aptos para llenar la pantalla de rojo mientras suena música metalera a todo trapo. El siguiente es Into the Pit, que está inspirado en los shooters más fantásticos como el clásico Heretic, y que mezcla acción más directa y alocada con el roguelite. Los jugadores combatirán a demonios de diverso tipo, incluidos enormes jefes finales, usando para ello magias y poderes que pueden equipar en cada mano, por lo que se puede experimentar con las mezclas. Al rescatar aldeanos se abren tiendas que dan acceso a poderes permanentes que permiten llegar cada vez más lejos. Además, la combinación de niveles y enemigos se puede modificar usando las runas que se van desbloqueando poco a poco. Otro ejemplo de Boomer Shooter es Iron Fury, un juego muy particular que está desarrollado con el mismo motor gráfico que dio vida a Duke Nuke en 3D y Shadow Warrior, siendo el sucesor espiritual de la obra de 3D Realms. Los niveles están repletos de enemigos variados, y en ellos conseguimos un gran arsenal que va desde revólveres a granadas que explotan al detectar el calor, pasando por lanzacohetes y mucho más. Conservando el ritmo clásico de aquellos juegos, ofrece detalles modernos como un movimiento más actual, se puede escalar y nadar, por ejemplo, mientras que los enemigos reciben más o menos daño según donde se les dispare y los niveles están conectados entre sí. Turno ahora de otro juego que es de la escuela de Exen o Heretic. Os hablo de Amity Ball, un shooter clásico desarrollado con un Real Engine 4 y compatible con tecnologías modernas como el trazado de rayos. Habrá que derrotar enemigos con una inteligencia artificial muy destacable a lo largo de 7 niveles no lineales con ambientaciones totalmente distintas. Para ello utilizaremos hachas giratorias, ganchos, bastones que disparan bolas de energía, clientes que lanzan rayos… Se trata de un juego constantemente desafiante, especialmente en las batallas contra enormes jefes finales cuya dificultad puede llevarse más allá gracias a un amplio repertorio de ajustes. El siguiente juego es Ultra Kill y que su web oficial sea devilmyquick.com dice mucho de un juego que se pasa de frenada replicando el frenetismo de los shooters clásicos. La velocidad de movimiento, el plataformeo, la cantidad de enemigos y las capacidades de las armas del título editado por New Blood son tal demencia que dejan a Dune Eternal como un juego pausado, algo a lo que ayuda a la rotunda música metal electrónica y el hecho de que está basado en puntuaciones, por lo que la motivación es ir siempre subiendo el combo. Este título está aún en acceso anticipado, pero las reseñas Steam son extremadamente positivas. Vamos ahora con Boomerang X, que le da una vuelta de tuerca al shooter clásico. La base es la misma, el objetivo no es otro que avanzar por niveles muy verticales, acabando con una cantidad ingente de criaturas que salen a nuestro paso en un mundo en ruinas. La diferencia está en nuestra única arma y en el movimiento, ambos conjugados. Al lanzar el Boomerang afilado que da nombre al juego, podemos impulsarnos en 360 grados hacia el enemigo, al que haya impactado, y se pueden realizar esquivas e incluso teletransportarse detrás de los adversarios. En definitiva, es un shooter tradicional en el que hay que mantener el ritmo para estar todo el rato volando y avanzar en vertical por los niveles. Pasemos ahora a Strafe, un juego que tiene jugabilidad clásica pero diseño moderno. Se trata de un shooter roguelike con muerte permanente donde cada nivel se genera procedimentalmente, por lo que cada partida será distinta. Con más de 30 armas y una veintena de enemigos con IA y patrones de combate muy distintos, el título de Pixel Titans ofrece una experiencia dinámica y muy visceral. La sangre de los enemigos permanece en las paredes, el suelo y el techo durante toda la partida. Además, del modo principal viene con desafíos diarios y semanales, y un nuevo juego plus, por lo que hay juego para rato. Vamos ahora con Sigurat 2, la secuela del shooter de ambientación fantástica de los asturianos Milkestone Studios, que no ha tenido la atención mediática del notable primer juego, quizá por la congestión de este subgénero del Boomer Shooter. Sin embargo, Sigurat 2 mejora la obra de 2014, ofreciendo la misma estructura a niveles procedimentales, obtención de poderes y armaduras, y enfrentamientos en arenas repletas de enemigos y jefes finales. Todo ello con una jugabilidad frenética y una estética muy cuidada. El siguiente juego quizás meterlo sea un poco trampa, ya que Sigil no deja de ser un mod de Dune original creado por el mismísimo John Romero, pero aún así hemos querido introducirlo porque pasó un tanto desapercibido fuera de la comunidad del clásico. Lanzado en mayo de 2019, Sigil ofrece una campaña totalmente nueva con 9 niveles y otros tantos mapas multijugador, conservando la jugabilidad clásica del shooter de IDE Software y continuando su historia con lo que Romero denomina como un auténtico quinto episodio. Por último tenemos Project Warlock, un título que es muy curioso, ya que fue creado por un joven desarrollador de 18 años, Jakub Cislo, que homenajea a clásicos como Dune, Essen o Wolfenstein en este trepidante juego de acción. Un shooter con 60 niveles diseñados a mano, 72 tipos de enemigos diferentes, 38 armas y 8 conjuros, junto a una estética con mucha personalidad. Sin duda uno de los precursores de esta moda de los shooters con espíritu noventero. Esto es todo amigos de Vandal, contadnos en los comentarios que os ha parecido este vídeo, si habéis jugado alguno de estos boomer shooters, si nos recomendaríais quizás algún otro boomer shooter o vuestros recuerdos con esos shooters, con esos FPS clásicos como Heretic, Essen, Wolfenstein, Quake y un montón que hay y que personalmente ya os he dicho que me encantan. Recordad, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido. Un saludo a todos amigos, chao chao. Gracias. 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 Gracias.